La violación de protocolos y de derechos humanos son una constante en la Policía Municipal de León. Esta vez fue el periodista Guillermo Villegas quien fue agredido y esposado por elementos policiales sin motivo alguno. Guillermo Villegas, quien trabaja para el periódico Milenio y el noticiario radiofónico En Línea de Fuego, fue detenido cerca de las 6 de la tarde en la colonia Nueva Santa Rosa de Lima ayer. De acuerdo con lo narrado por Villegas en el noticiario radiofónico conducido por Alfredo Campos, se encontraba circulando en su motocicleta por el boulevard Las Torres cuando se percató que muchas patrullas que iban por esa vialidad se dirigían hacia el boulevard Hilario Medina. Él siguió a los policías hacia la colonia Nueva Santa Rosa de Lima donde detuvieron a una persona, por lo que tomó fotografías generales de lo que ocurría. Sin embargo, un policía visiblemente alterado le reclamó que estuviera obstruyendo su trabajo y le pidió que borrara las fotos que acababa de tomar. Esto fue parte de lo que narró Guillermo Villegas tras haber sido víctima de la agresión. Me moví hacia una barda y en eso salen con un detenido. Hice una fotografía, hice otra fotografía y de pronto un policía se alteró mucho y empezó a decirme que estaba obstruyendo. Yo le dije, hago lo que tú me digas. Me dijo, borra las fotos, no puedes hacer esto. Llegó otro policía y le dio un cachetadón a mi teléfono. ¡Bolas al suelo! Pues yo creo que no era necesario eso. Pues recogí mi teléfono, me dijo que borra las fotos. Le dije, mira, aquí está mi identificación. No traía la identificación de un medio. Le dije que la había olvidado en la oficina, pero ahí estaba mi identificación oficial. Pero no, dijo, no, 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 me has arrestado. Me arrestaron, otra conducta innecesaria, llegamos al filo de la patrulla. Yo no sé si así traten a los detenidos, pero llegando al filo de la patrulla, empujón. Súbete como los muertos. ¿Esposado? Esposado. Sí, ya esposado. Pero bueno, al final, ya estando arriba, había un detenido que habían asegurado. En este operativo. En este operativo, porque supuestamente les aventó un perro encima y que les había lanzado machetado. Bueno, eso es lo que alcancé a escuchar, lo que le decían. Y me decían, es que tú te pusiste en riesgo, por eso también te detenemos. Me detuvieron porque me puse en riesgo, según. Guillermo Villegas fue trasladar a la delegación de la policía, donde el director operativo de la corporación, Rogelio Ramírez, platicó con él y le pidió disculpas por la actuación de los policías y fue puesto en libertad. Esta agresión a Guillermo Villegas es una que apenas el pasado domingo se registró en la Colón, El Cortijo. Ahí, un policía municipal indujo a un detenido a amenazar a reporteros de dos medios informativos que se encontraban en el lugar para realizar su trabajo informativo. Derivado de ello, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició una investigación de oficio para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los reporteros. Fernando Velázquez, Zona Frank.